Pierna número 2 Vamos a trabajar con la derecha arriba de los steps Vamos a empezar con estocadas Ahí vamos Simple Simple Solo abajo y arriba Espalda derecha Hombros abajo La rodilla bien abajo Muy bien Esto es Siete más Sonrisa Como está aquí en el training Dos más Atención ahora Balancé Como de frente Solo glúteo Apreta bien ahí El glúteo izquierdo La pierna derecha Un poquito flexionada Eso es Pancha Para atrás Hombros Abajo Everybody Tengo Tres Dos Uno Salto Tres Dos Uno Y aprieta ahí Ahí vamos Tres Dos Uno De nuevo Dos 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 más La última La última Oh sí Perfecto Cambiamos la pierna Izquierda Vamos V4 Dos Abajo Abajo Y arriba Rodilla Al suelo Hombros ¡Qué sonrisa! ¡Muy bien! ¡Siete más! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! Pero no menos intenso. ¿Sí? ¡La última! ¡Estabilidad! ¡Me quedo ahí! ¡Apreta el glúteo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ezquierda! ¡Un poquito flexionada! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahí vamos! ¡Un poquito más! ¡Estamos! ¡Gasme ahí! ¡Gasme ahí! ¡Con tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y arriba! ¡Muy bien! ¡Estamos! ¡Los manos! ¡Nos ayudan! ¡Para ir arriba! ¡Dos más! ¡La última! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Tercera parte! ¡Tiramos el step! ¡Abrimos bien! ¡Abrimos bien! ¡Los pies! ¡45 grados! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Cuatro! ¡Since! ¡Apúrguen también ahí! ¡Perfecto! ¡Un poquito atrás! ¡Atención ahora! ¡En la derecha! ¡En la step! ¡Cuatro! ¡Lunch! ¡Cuatro! ¡Y abro! ¡Cuatro! ¡Lunch! ¡Cuatro! ¡Y abrimos! ¡Cuatro más! ¡Están todavía conmigo! ¡Más presencia, chicos! ¡La última! ¡Atención ahora! ¡Vamos! ¡Faltamos! ¡De arriba! ¡De nuevo! ¡Muy bien! ¡Baja! ¡Baja! ¡Y salta! ¡Los más! ¡Esta última! ¡Dios mío! ¡Muy bien! ¡No! Gracias por ver el video.